Y mucha atención que el mayor Julio Fernando Mora, comandante de la estación de policía de Tuluá, entregó en rueda de prensa hace pocos minutos la declaración oficial sobre los hechos ocurridos en la mañana de hoy en el barrio El Dernio. Veamos. Bueno, sí se presenta el ataque de unos individuos contra unos vehículos de unas personas que residen en ese sector. De este hecho resultan dos personas muertas, entre ellos al parecer uno de los sicarios, la incautación de un arma de fuego con un proveedor para capacidad de 30 cartuchos. Igualmente las personas lesionadas son trasladadas a un centro asistencial. En este hecho también fallece una de las personas que se movilizaban en uno de los vehículos. Esta persona, estamos esperando por los familiares para su plena identificación y poder dar más reportes sobre este caso presentado en el barrio El Dernio de nuestro municipio.